Música Viernes de la sexta semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 20 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes llorarán y se entristezarán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia Por la alegría de haber traído un hombre al mundo Así también ahora ustedes están tristes Pero yo los volveré a ver Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría Aquel día no me preguntará nada Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La tristeza de los discípulos ante la marcha de Jesús Está destinada a convertirse en alegría Aunque ellos todavía no entienden cómo Nosotros leyendo desde la perspectiva de la Pascua Sí que conocemos que la resurrección de Jesús llenó de alegría a la primera comunidad Dios no vino a suprimir el sufrimiento Ni siquiera a explicarlo Vino a llenarlo de su presencia Para Jesús los sufrimientos de esta vida no son sufrimientos de agonía Que conducen a la muerte Hoy Jesús describe expresivamente en qué consiste la alegría para sus seguidores Es hermosa la comparación que pone la de la mujer que da a luz Cuando una mujer va a dar a luz, dice él, se angustia porque le llega la hora Pero una vez que haya dado a luz ya no se acuerda de su angustia Por la alegría de haber traído un hombre al mundo La imagen del parto precisa en qué consiste el fruto Es el hombre nuevo Jesús va a dar su vida para creer el hombre nuevo También los sufrimientos de los suyos, sus dolores de parto De la nueva humanidad Es una alegría profunda que pasa por el dolor y la renuncia Pero que es fecunda Como la alegría de la Pascua de Cristo Que a través de su muerte Alumbra un nuevo mundo y salva a la humanidad Si la alegría es un fruto característico de la Pascua que estamos celebrando Podemos preguntarnos cómo estamos de alegría interior en nuestra vida Vivimos resignados, desalentados, apáticos Como estamos celebrando y viviendo Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablas, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano La alegría de Dios es algo duradero, no es temporal ni esporádica No se parece a la que el mundo nos da La razón es que esta alegría es interior Pues es producida directamente por el Espíritu Santo Por eso Jesús dice, nadie podrá quitarnos esta alegría Puede ser que pasemos por situaciones difíciles o apremiantes Sin embargo, la alegría interior se convierte en un río interno Y pacifica, conforta y da armonía a toda nuestra vida Haciéndonos capaces de afrontar y resolver cualquier problema o dificultad Por difícil o grave que éste sea Esta alegría y paz es tal que por eso dice Jesús también Este día no me preguntará nada Y es que cuando el corazón está lleno de Dios ¿Qué cosa puede ser importante para el hombre sino Dios mismo? Dios lo es todo Dios lo llena todo Dios lo ilumina todo Entonces, ¿qué clase de alegría nos propone Jesús? La misma que la de Él Que supuso fidelidad y solidaridad hasta la muerte Pero que luego engendró nueva vida Como el grano de trigo que muere para dar vida Como la mujer que sufre pero luego se llena de alegría Ante la nueva vida que ha brotado de ella Así la iglesia ha ido dando luz a nuevos hijos a lo largo de la historia Su muerte representa los dolores de parto Su resurrección, el nacimiento del hombre La condición de Jesús resucitado es la plenitud de existencia que Dios ha destinado al hombre Una vez que los discípulos hayan visto el triunfo de la vida sobre la muerte La alegría será permanente El gozo de la comunidad está en la presencia de Jesús resucitado Signo de la vida invencible Cuando llegue al que el día comprenderán Cago con mis sufrimientos Acercándonos al final de este tiempo Pascual Debemos renovar la alegría que llena la iglesia Por la resurrección de Jesucristo Por la acción de Dios que lo ha constituido Señor de la historia Juez de vivos y muertos Y esta alegría pascual nos debe ayudar Y sobrellevar con fortaleza Las persecuciones, los odios, discriminaciones y sufrimientos De la evangelización Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones